La victoria que era el objetivo, haciendo un gran partido. Pablo, yo pienso que esta temporada el PSG está un poco más fuerte, ofensivamente, con más opciones. Usted, Gira, Icardi... ¿Pensa que los primeros menos dependientes de Neymar está de acuerdo con eso? ¿O no es dependiente de la temporada anterior? Bueno, nosotros trabajamos para que el equipo gane. Lo importante es el equipo y nosotros lo que tenemos que hacer es, por medio de unos jugadores u otros, intentar ganar los partidos. Gracias. Bueno, nosotros vamos a intentar, partido a partido, ir mejorando, teniendo la idea del entrenador, que es lo importante, ir haciendo un bloque juntos muy fuerte, para poder estar preparados para los momentos decisivos como es la Champions. Muchas gracias. 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 Gracias.